Hola locos, locas de los perfumes Hoy nos vamos a la casa de perfumería Zara Estamos inmersos en la colección de los Cherry Colección en la línea femenina que encontraremos en la sección femenina Tanto de tiendas como de la página web de Zara Los Cherry, al menos por ahora, se componen de cuatro perfumes En este caso estamos con el Cherry Blush Que es el que vamos a conocer ahora mismito Perfume que nos lo venden como una edición especial O de parfum de 90 mililitros Os sigo recomendando que de estos cuatro Cherry Cuatro cerezas que nos van a presentar Cada uno tiene su acento, sus distintos matices Sus distintas texturas Asomaros, probarlos y también probarlos por su duración en piel Ya os lo expliqué en el Bond Y viene pasando exactamente lo mismo en el resto de los perfumes Vamos a leer las notas y ya te comento Perfume del año 2024 De la familia Floral Frutal Y nos dicen, al menos en la página oficial de Zara Que tiene cerezas, frutos rojos y magnolia Bien, permitiendo que os diga que bajo el análisis Poniéndole el olfato Es un perfume que no solamente tiene estas notas Sino que la cereza notaremos perfectamente Que viene acompañada de mandarina Cereza ácida Y entre esos frutos rojos Podemos distinguir tonos de grosella y fresa Luego, por supuesto, tiene un tono que notaremos En el avance del perfume En el que encontraremos tonos ligeramente almendrados De una batonca que viene flojita ¿De acuerdo? Eso como mi propio análisis Tenemos un Eau de Parfum Que tiene una intensidad de media a media suave Con una duración mala No tiene otra cosa No me extraña que esta colección La hayan puesto tan baratita Porque la duración es mala De dos a tres horas Y por lo que voy leyendo en vuestros propios comentarios Creo que sabéis perfectamente Que soy generosa Porque hay personas que les dura un Prince Flash Es una pena Porque es cierto que entre estos aromas Entre estos perfumes Encontramos aromas muy ricos Si de verdad fueran un poco más aguachirris Que es como se suele decir Cuando una cosa es tan liviana Pues si no fueran tan así Sería estupendo Porque sí vamos a encontrar aromas muy ricos Y agradables entre estos perfumes En este caso Este Cherry Blush Tengo que decir que me ha gustado mucho Ir probándolo Ir testeándolo Es un perfume de cereza muy agradable Primero sale con una salida Por supuesto donde la cereza es dominante en aroma Tienes entre una Un ligero de cereza dulzona Un toquecito ligeramente ácido Por eso creo que precisamente El tipo de cereza que tenemos aquí Es cereza ácida Pero notas esa unión Junto con una mandarina Que le da ese ligero toquecito cítrico dulce Que lo hace un poquito más fresco Por supuesto En lo que va a ser ese punto De fruto rojo La cereza ácida No se queda sola Y por eso digo Que el tipo de frutos rojos Con lo que nos lo vamos a encontrar Ya desde la salida Nos va a recordar Tanto a las grosellas Como un ligerito toque De fresa Que a mí me recordaba Y pues otros perfumes Que ya hemos probado anteriormente Este perfume Efectivamente Sobre todo cuando pasa una hora Vas notando ese frescor especial Que aparece con la magnolia La presencia de la magnolia Nos da un tono floral Ligeramente limonoso Y es precisamente Cuando en el corazón del perfume Me voy encontrando Con un poquito más La tonalidad de la magnolia Porque al principio Es mucha cereza Me doy cuenta Que entre medias De esa cereza Digo perdón De esa magnolia Me encuentro La tonalidad Ligeramente almendrada Dudo mucho Que le hayan puesto Tono de almendra Que no es lo que se suele utilizar Sino un tono Muy ligerito De abatonca Que al mismo tiempo Nos puede estar endulzando Ligeramente el perfume Con los tonos avainillados Y dándole esa tonalidad A lo que es La magnolia Es de por sí Un aroma muy bonito Es otro modo De utilizar la cereza Con respecto al resto De perfumes Que hemos visto También de esta colección Hace que sea Tanto juvenil Bonito Delicado Esa unión Entre lo floral Y lo frutal rojo Si te gustan Los frutos rojos De por sí En los perfumes Está muy bien Su tonalidad media Hace que sea Incluso más llevadero Que la versión Bomb De esta línea Porque tiene la tonalidad Que no es una super bomba Excesivamente dulce Que si lo encontramos En ese otro perfume Lo malo Como os digo Es la duración Porque si tuviera Mejor prestancia Sería un perfume Muy muy De llamar la atención Y bonito Tiene ahí Ese equilibrio Entre lo bonito Llamativo Y delicado Al mismo tiempo Aunque sea contradictorio Efectivamente Es del tipo De perfume Femenino No creo que sea Excesivamente De fin de semana O de días especiales Es a quien le guste La cereza Para utilizarlo En cualquier momento En cualquier día Y por supuesto Femenino Absolutamente Para todas las edades Y si lo podemos llevar En cualquier época Del año Efectivamente Al menos Con el calor Se nos está evaporando Prontito ¿Cuánto durará Estas ediciones especiales? Pues no tengo ni idea De las unidades Que habrán fabricado De ellos Pero bueno Aquí están Y si lo has probado Cuéntame Que te parece Hasta pronto